¡Go Basta! ¡Gracias! ¡Mejores amigos! ¡Genial! Cuando ayuda puedas necesitar Ellos siempre entenderán Siempre irán un paso más allá Y tu sonrisa provocar ¡Mejores amigos! ¡Estaremos juntos! Siempre a compartir Nos cuidamos mucho ¡Mejores amigos! ¡Genial! Desde temprano hasta anochecer Hacen que todo esté bien Haces parte de un equipo genial Por siempre juntos así será ¡Mejores amigos! ¡Estaremos juntos! Siempre a compartir Nos cuidamos Y mejores amigos ¡Estaremos juntos! Siempre a compartir Nos cuidamos Mucho mejores amigos ¡Genial! ¡Genial! Música 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 ¡Gracias!